Música Samir Fernando Casadiego San Juan Partido Cambio Radical Su lema, más por Ocaña Doctor Samir Fernando, muchas gracias por estar con nosotros Bienvenido y muy buenas noches Giovanni, muy buenas noches Un saludo muy especial A toda la comunidad ocañera Aplaudir estos espacios Que fortalecen la democracia en Ocaña Donde pues cada uno de los candidatos Que aspiramos a la Alcaldía Podemos participar a los ciudadanos En nuestro programa de gobierno ¿Quién es Samir Fernando Casadiego San Juan? En la siguiente nota Samir Fernando Casadiego San Juan Nació en Ocaña el 20 de agosto de 1974 Abogado Fue secretario jurídico de Ocaña en el 2008 Personero municipal del 2012 al 2014 Sus padres son Carlos Manuel Casadiego Angarita Y Graciela San Juan Sánchez Realizó sus estudios de bachillerato en el Colegio Francisco Fernández de Contreras Y sus estudios profesionales en la Universidad Libre de Colombia Su eslogan de campaña Más por Ocaña Así es ¿Faltó algo dentro de su trayectoria, dentro de su hoja de vida doctor Samir? Pues estuvimos mucho tiempo trabajando como independientes Ejerciendo mirador como abogado litigante ¿Litigante? ¿Aquí en Ocaña? En Ocaña en la ciudad de Bogotá ¿Cuántos años tiene usted? 44 años ¿Nacido en qué barrio? En el barrio La Gloria Barrio La Gloria Allí en el barrio La Gloria los Casadiegos mandan Sí, es un barrio de mucha trascendencia y mucha historia para la familia Casadiego Listo, vamos a atender entonces ¿Qué propone el doctor Samir Casadiego? Aquí a través de nuestro canal comunitario y ante la teleaudiencia Ocañera Bueno, ¿qué propone usted doctor Samir Fernando? Bueno, contarle a los ocañeros que hemos construido un programa de gobierno llamado Más por Ocaña Un programa de gobierno que nació del sentir de los ocañeros en una campaña que llamamos Ocaña Cuenta Recorrimos los barrios, los sectores de Ocaña, hablando con la gente Para que nos contaran qué era lo que más les preocupaba de la ciudad Y así compilamos toda esa información en nuestro programa de gobierno Ocaña Segura Ocaña Incluyente Ocaña Saludable Ocaña Ciudad Región Ocaña Buen Gobierno Y Ocaña Más por las Víctimas Bueno, entonces tiene usted tres minutos para especificar cada propuesta Bueno, tenemos que empezar a hablar de seguridad Lastimosamente esa es la preocupación que más mueve a los ocañeros Y el deseo de que tengamos una ciudad más segura Nosotros en ese recorrido y escuchando el sentir de los ocañeros Tenemos para plantear en este, digamos, línea gruesa del programa de gobierno La creación de la coordinación de seguridad ciudadana Nosotros hoy tenemos en cabeza del secretario de gobierno La seguridad de los ocañeros Y ya el problema de seguridad en Ocaña es muy grande Debemos tener un funcionario que se dedique solo a la seguridad de los ocañeros Esa coordinación de seguridad ciudadana muy seguramente estará en cabeza de un exmilitar Que conozca de seguridad Que nos pueda aportar en temas de seguridad Primera estrategia que vamos a plantear para recuperar la tranquilidad a los ocañeros Primero reiterarles que la primera autoridad de policía es el alcalde Es desde la alcaldía que deben salir las políticas públicas en seguridad Por el conocimiento que tenemos de la ciudad La hemos recorrido por más de siete años Podemos determinar cuáles son los nichos puntuales Que hoy están generando más inseguridad en Ocaña El cuadrante más inseguro, el número uno La razón, ahí se encuentra nuestro mercado público El mercado nos está generando mucha inseguridad en Ocaña Ciudadela Norte, Simón Bolívar, El Bambo, Tacaloa Habiendo identificado estos sectores puntuales Nos los vamos a tomar con la fuerza pública Llegaremos al mercado, cerraremos entradas y salidas Pediremos antecedentes, requisaremos a todos los que se encuentren en el mercado público Esta estrategia la haremos en tiempos no medibles Para que el delincuente no pueda estar atento a cuando vamos a intervenir con la autoridad ¿Qué vamos a ganar? Sensación de seguridad Cada vez que generaremos sensación de seguridad El ciudadano se va a sentir más tranquilo, más seguro Necesitamos la fuerza pública en los barrios de Ocaña Implementaremos en Ocaña 3K y móviles Pondremos en movimiento a la fuerza pública por todos los sectores de Ocaña ¿Qué vamos a ganar con esta estrategia? Capacidad de reacción Hoy los ocañeros se quejan y dicen que llaman al cuadrante Demora media hora, una hora en llegar y la intervención de la fuerza pública no es efectiva Si tenemos la fuerza pública recorriendo los barrios de Ocaña Ganaremos en capacidad de reacción Hay algo muy importante y hay que volver a enlazar a la comunidad con la fuerza pública Fortaleceremos la policía comunitaria Necesitamos enlazar nuevamente al ciudadano con la fuerza pública Con estas estrategias y algunas más, con seguridad daremos pasos agigantados para resolver los problemas de inseguridad en Ocaña Primero seguridad Segundo Ocaña incluyente Ocaña competitiva El desempleo es una de las grandes preocupaciones que tienen los ocañeros Porque hoy ¿Qué nos genera a nosotros empleo en Ocaña? El hospital, la alcaldía, Corponor y la universidad Y desafortunadamente están politizadas Allá cambian los empleos por votos Los ocañeros no tienen la posibilidad de generar empleo Nosotros le ofrecemos a los ocañeros Basados en el emprendimiento Y fomentando la asociatividad y el cooperativismo La posibilidad de generar oportunidades para la gente de Ocaña Será la asociatividad Y será el cooperativismo quien nos dé la posibilidad de dar oportunidades a la gente de Ocaña Listo, primero seguridad Segundo Inclusión Tercero Ocaña saludable El tema de la salud Preocupa mucho a los ocañeros Cuando fui personero municipal me di la pela por la salud de los ocañeros Y una estrategia que nos generó muy buenos resultados Era la vigilancia constante de las EPS Por eso nosotros a partir del primero de enero del 2020 Y se lo digo a ustedes ocañeros con toda la seguridad Porque con la ayuda de Dios y la ayuda de ustedes Esta entrevista la está dando el próximo alcalde de Ocaña Nosotros vamos a implementar en Ocaña Una oficina que se va a llamar el defensor del paciente Y esta oficina va a tener Como función exclusiva Vigilar las EPS Hacer esa vigilancia constante Le pediremos a la personería municipal A la defensoría del pueblo Que nos acompañe en esta vigilancia Para que sea más efectiva En un minuto doctor Samir Porque nos queda ya un minuto En el planteamiento suyo del programa de gobierno Cuarto y quinto Hay que tener en cuenta el buen gobierno El buen gobierno Pues nosotros estamos ofreciendo un gobierno de la mano con la gente Una campaña muy cívica La posibilidad de ofrecer una nueva forma de hacer política Que como consecuencia traerá una nueva forma de gobernar en Ocaña El cronograma comunal Nosotros vamos a tener tres fechas en el año Para sentarnos con los presidentes de junta Con los líderes comunales No solo con el alcalde Con todos los secretarios de despacho Donde escucharemos de parte de los presidentes de junta Y líderes comunales La necesidad de los sectores Para mí Los presidentes de junta y los líderes comunales Serán los ojos del alcalde en la calle Quienes podrán transmitir las necesidades de sus sectores Para que la administración municipal pueda llegar de una manera más efectiva Ese es el cuarto y el quinto rápidamente Más por las víctimas Nosotros tenemos más de 30 mil víctimas en Ocaña Por eso le estamos ofreciendo a la población víctima de Ocaña La creación de la Secretaría de Víctimas del Municipio Para que nos dé la posibilidad de abarcar O de llegar a ellos y darles soluciones A esta gran población que hay en Ocaña Teniendo más cobertura para todas sus necesidades A través de la Secretaría No puedo despedirme sin dejar de hablar del sector rural Crearemos la Secretaría de Agricultura Necesitamos darle asistencia técnica a nuestros campesinos De manera permanente A través de una coordinación no lo podemos realizar Muchas gracias doctor Samir Pero yo quiero invitarle a usted para que participemos Interactuemos en tvsanjorge.tv Y conozcamos los perfiles Igualmente las propuestas de gobierno De los candidatos a la Alcaldía de Ocaña Y de los municipios de nuestra provincia Para entrar a nuestro micrositio Democracia 2009 Ingrese a nuestra web www.tvsanjorge.tv Haga clic en la ventana suspendida O en el banner superior Entre a nuestro sitio Democracia 2019 Donde encontrará Las noticias relacionadas con los próximos comicios También los candidatos E información general En candidatos Haga clic en la sección correspondiente Y en el candidato preferido Democracia 2019 TV San Jorge Un año más Con la democracia Bueno, muchas gracias doctor Samir Casadiego San Juan Se nos vino El agua nuevamente va Muchas gracias doctor Samir Su mensaje final Muchas gracias Giovanni Un saludo muy especial A todos los ocañeros Decirles que cuentan Con toda mi capacidad de trabajo Con mi capacidad de resiliencia Para que hagamos más por Ocaña Mi deseo Es tener un gobierno Que llegue a la comuna Y no que la comuna Siga buscando al gobierno Mis alianzas Son ciudadanas Es con ustedes Con la gente de Ocaña Con la que queremos construir La Ocaña Que todos queremos Y de la mano Haremos más por Ocaña Samir Fernando Casadiego San Juan Aquí en este encuentro De candidatos A la alcaldía Del municipio de Ocaña Partido Cambio Radical El lema Más por Ocaña Enseguida Otro candidato La Ocaña